Música Hola amiguitos míos Hola amiguitos míos No suelo meterme nunca Casi nunca En temas de noticias O cosas que ocurren dentro de empresas O comunidad gamer la verdad Pero hoy ha ocurrido una cosa Que la verdad me ha molestado Y de hecho si me escucháis cuando os lo cuente Probablemente os moleste a vosotros también De lo absolutamente penoso que es Esta situación y que ocurre algo así A día de hoy dentro de la comunidad gamer Este vídeo viene muy cargado De cosas muy fuertes así que Preparaos, sentados tranquilamente Y os voy a empezar a explicar El creador de PlayerUnknown's Battlegrounds Se ha disculpado públicamente Por una cosa súper ofensiva que ha pasado En su juego y diréis ¿Qué ha pasado? ¿Ha incluido bebés que puedes matar? Parece que eso habría sido menos ofensivo Para la gente que se ha ofendido por esto Pero bueno, vais a ver En mi canal siempre hago simplemente gameplays graciosos O reviews graciosas Pero en esta ocasión Es que estoy molesto la verdad Me ha molestado esto Y veréis la hipocresía que es toda esta situación Bien, ya directamente en el principio del vídeo Os voy a decir que es lo que ha pasado Pero es que el desarrollo va a ser incluso peor Resulta que en el PlayerUnknown's Hay dos servidores Uno el normal y otro el servidor de pruebas Que es para probar como los cambios que van incluyendo Las cosas futuras actualizaciones que van a poner Pues resulta que alguien descubrió Que en los modelos 3D del servidor de pruebas De los personajes mujer Parece ser que la vulva Los labios vaginales que toda mujer posee ¿Vale? Se ven un poquito Un poquito marcados Lo que se conoce como Camel Toe La pezuña de camello ¿Vale? Pues se ve un poquito marcada Dependiendo de la sombra que le pongas en la ilustración Y una tía Tuitea un montón de tweets quejándose Pero es que va muy fuerte Porque esta tía además luego me bloquea Pero además el motivo por el que me ha bloqueado Ha sido brutal así que tengo que ver esto desde la ventana incógnito Vais a ver el hilo porque tiene mucha guasa, ¿eh? Si sois unas personas normales diréis ¿Qué más da? Que se marque un poco Es que ¿Qué importa? Pues al parecer importa y mucho Porque es LA SEXUALIZACIÓN DE LA MUJER EL PRIOR NO BATESELA ESTOY TRIGGERED Porque claro parece ser que las mujeres no tienen vagina En serio Es impresionante Mirad el hilo, ¿eh? Porque es muy fuerte Este pequeño copito de nieve que al parecer Tiene vagina Pero no reconoce que el resto de mujeres también tienen vagina Y se les pueden marcar si llevan Unas melaguitas O sea ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué te pasa en la cabeza? Retuiteado 500, 600 veces Por un montón de otros copitos de nieve que al parecer Nunca habrán jugado al Prime Unown Ni habrán visto una vagina en toda su vida Y pone Nooooo No que No que De verdad No que Y dice No se ve tan mal en el menú principal Pero joder Esto es Como un hueco muy Profundo Por favor Como que un hueco muy profundo Si es que además Quiero ver, quiero que veáis Como se ve el menú principal Es que prácticamente Ni se ve Y la tía Se le va tanto la pinza Que es como Tú estás enferma ¿Qué, qué, qué, qué te pasa? Que coge Ripea Las texturas Y el modelo Para sacar El mapa De las texturas Que refleja Las profundidades Y ve que Oh dios mío Efectivamente En las braguitas Hay una pequeña hendidura Que hace la forma de la vagina Yo No sabía que esto Era una mujer Pensaba que era Yo que sé Un alien de otro planeta Pero es que la cosa se va A un nivel superior Y dice ¡Ay! ¿Qué tal Si no haces esto? Y es como Primero Probablemente él Ni habrá modelado Ese modelo y segundo Esto es fatal de la cabeza Osea Se supone que tenemos que eliminar Una vagina De un videojuego Porque Que se vea un poco ¿ La vagina marcada En unas blaguitas? ¿¡Que?! ¿Que les pasa a esta gente En la cabeza En serio ¿Os imagináis a un tío ofendiéndose porque al personaje masculino en el menú principal se le marca el bulto de verdad imaginaoslo os hacéis una idea de lo absurdamente ridículo y absurdo que sería ofenderse porque se le marca el paquete al personaje masculino cuando no va con ropa no si quieres no sé lo hacemos tipo ken sabes con un con una planeza ahí que se junta con las piernas pero no tiene ningún tipo de pene por favor pero qué cojones a esta tipa se le ha ido tantísimo la pinza que ha cogido arrepiado el modelo lo ha metido dentro del substante creo que es esto y se ha puesto a hacer zoom en sus partes para decir oh mirad que tiene una vagina es una mujer igual que tú payasa de verdad pero es que claro esta tía tiene que ser algo no puede simplemente ser nada y manejar el substante el substante es un programa para pintar en 3d vale resulta que este copito de nieve caído del cielo es una artista 3d que cojones no lo voy a investigar pero espero que en sus redes sociales no haya ningún modelo de una mujer que tenga una vagina vale porque eso es sexualizar a las mujeres pero es que la cosa va mucho más allá porque como ya se ha dicho a tira me tiene bloqueado como podéis ver intento entrar aquí y diréis uy pero porque te tiene bloqueado que es lo que dijiste ahora os voy a enseñar y otro copito de nieve coge y dice ah no por favor no hagáis esto arroba player unknown no hacer el que hacer el que igual si el propietario del juego fuera una mujer no pasaría nada y dibujarle la la vagina es luchar contra los tabús de que las mujeres tienen vagina y sería una liberación sexual pero como que el propietario del juego es un hombre está todo sexualizado y este otro pequeño copito de nieve también ha hecho lo mismo que la otra pero esta encima intenta excusarse diciendo ay es que no es lo mismo porque yo soy una abogada para la liberación sexual de la mujer pero al mismo tiempo no se puede consentir que se hagan un tipo de cosas así que son disrespetuosas para la mujer porque de verdad que cojones de hecho es que a la figura masculina se le marca 10.000 veces más el puto paquete que lo que se le marca está el poquito que se le marca ensayo es que es absurdo la cosa se pone aún más absurda aquí otra chica que piensa que la foto está editada porque dice que no lo ve y es que efectivamente apenas se ve de verdad esa sombra es algo minúsculo es casi imperceptible tienen que venir ofenderse por algo porque has dibujado una vagina en la mujer y las mujeres no tienen vagina y dice pero el mapa normal el mapa normal es como se ha dicho lo que muestra la el volumen en la textura el normal map extraído enseña que efectivamente ha sido modelado así somos feministas y vamos a mirar a ver si has puesto volumen en nuestra vagina no tienes derecho a tocar las vaginas siquiera de las maderas en 13 que te pasa en la cabeza dios y la tía está la jennifer show que también es diseñadora de videojuegos menos mal que nunca voy a trabajar con ella dice el contexto es que la vulva fue específicamente modelada para este modelo que delito por favor ha modelado una vagina en un personaje mujer que cojones que esperabas que fue una barbie y el hombre un ken pues claro que ha sido específicamente dibujado porque es una mujer pero es que lo peor es que la gente lo apoya y se ofenden no lo entiendo incluso aunque no se vea mucho en la imagen que antes han publicado que efectivamente apenas se ve todos hemos jugado a este juego y nunca nos hemos fijado en que se marcaba un poco la vagina tuvo que venir la feminista a extraer el modelo a extraer el mapa normal y ver que efectivamente hay un pequeño volumen en la vagina con este paso en la cabeza pero ahora viene la peor parte de este tema el calzonazos de turno viene viene el propietario del juego y dice después de ver esto parece que esto vino como parte de un modelo que recibimos de otra persona hace muchos años cuando empezamos el proyecto el archivo en sí no ha sido cambiado en dos años hoy por favor no no pienses que yo soy tan degenerado para dibujar una vagina de una mujer será actualizado en poco tiempo con cambios perdón por cualquier ofensa causada pero tú estás enfermo en serio no nos enfada a mí personalmente me revienta vale que todos habíamos jugado este juego nunca se nos haya pasado ni por alto mirar lo que salían las braguitas del personaje femenino y que tenga que venir una feminista a extraer el mapa a darse cuenta de que el mapa hay un pequeño volumen en la zona de la vagina y a quejarse a ofenderse y a decir oh no hagáis esto porque no pueden hacer eso es que acaso las mujeres no tienen vagina porque no pueden poner eso ni siquiera es que digas que está súper sexualizado porque no es por nada pero estas braguitas parecen de abuela vale pero es que también el rollito este de hiper sexualizar esto me daría para otro vídeo incluso porque lo mismo que se actualizan los personajes femeninos en los videojuegos sexualizan a los masculinos pero eso como digo es para otro vídeo en todo caso y tiene que venir a quejarse a incriminar al creador de juego que porque ha puesto eso a montar trending topics en twitter de oh player unknown machistas de verdad de verdad estamos a ese nivel mental se le ve un poquito la vagina machismo en cambio el hombre tiene un bultazo que es más grande que mi puño y la gente le da totalmente igual en serio me explica alguien que diferencia hay entre que tenga un poquito de volumen en la zona de la vagina y que el hombre tenga el paquete marcado es que acaso no tienen pene los hombres y no tienen vagina las mujeres total que esto fue por lo que me bloqueo digo yo respondiendo al creador lol es anatomía humana disculparse porque entonces también quita el pene del modelo del hombre es ofensivo y sexualizante para los hombres por ver su pene dentro de las cazoncillos y está oprimiendo a los hombres que vergüenza que vergüenza hasta qué punto de corrección social ha llegado esta sociedad como para ofenderse por el hecho de que un modelador modele una vagina tal cual como se ve con braguitas porque no sé si alguna vez ha visto una vagina nuestra vida o esta gente ha visto una vagina su vida pero con las braguitas sorpresa se marca la vagina porque sorpresa las mujeres tienen vagina y los hombres tienen pene o increíble impresionante en fin espero que os ha gustado mi vídeo de hoy sé que es muy diferente a lo que suelo subir en what the game pero la verdad me ha molestado y espero que a vosotros también os moleste porque es ridículo no entiendo hasta qué punto de hipocresía pueden llegar estas personas que por un lado se dedican a decir no al tabú no a la presión sexual y por otro lado en cuanto se dibuja un poquito una sombra de una vagina se ofenden hasta el punto de publicar un twitter decir que eso es eso es disrespetuoso para las mujeres y que es disrespetuoso para las mujeres que es que es cancer así que bueno si queréis que haga más rants sobre cosas de la comunidad gamer pues no olvides decírmelo y haré más vídeos sobre esto no sé si esto lo actualizarán o algo la verdad no tengo ni idea igual dentro de poco algún vídeo comparando las dos versiones para ver cómo lo han actualizado pero el hecho de que se tengan que disculpar unos desarrolladores porque salga un poquito de sombra en la zona donde está la vagina de las mujeres me parece absurdo es que no es bisexual es que es ridículo me pregunto cómo habrían reaccionado si hubieran puesto por ejemplo un poco de regla en manchando las bragas sabes no sé si sabéis que muchas veces las feministas encanta armar un montón de polémica con que oxy la regla no sé a mí personalmente me da totalmente igual la menstruación vale pero ya se parecer tienen una especie de obsesión con eso algunas me pregunto que habría pasado si hubieran puesto un poco de regla por claro los personajes femeninos también tienen que tener la regla todos lo tienen todas las mujeres del mundo lo tienen habían reaccionado así o bien reaccionado diciendo o es genial es genial hipocresía eso es lo que se llaman ellas me ha quedado a gusto y si hacen eso vamos a abrir una campaña también vamos a ir al twitter de player unknown y le vamos a decir hey quita el pene es opresivo para los hombres haz la figura masculina como un ken totalmente plano por delante por favor que nos oprime que no tenemos pene los hombres de hecho es que lo voy a hacer es que voy a hacer un momento un momento remove the penis from the man model it's offensive men doesn't have a penis eso se puede ser la única lógica que entienden no it's sexualizing and it's opresing me ala y ahora sí como siempre hasta mañana a metros 10 de verdad es que estoy harto eh estoy harto de que la gente de que estos grupos se dediquen a hablar en voz alta y todo el mundo les tenga que prestar atención y nadie atienda las razones lógicas es ridículo y luego cuando se habrá pasado seguro si alguna vez están de contra de estos grupos que cogen y se dedican a saltar encima en plan de eres un pero no se que eres un no se cuantos y amenazarte y desearte la muerte en fin así es como son estos grupos no tienen las razones no tienen la biología no tienen nada solo su hipocresía es lo que vale en el mundo me he quedado más a gusto que pa que venga